¡Suscríbete al canal! Con los poquitos recursos, con el apoyo del presidente municipal, estamos recuperando ahorita, en estos seis meses, les puedo decir que tenemos 15 canchas ya recuperadas. Vamos a las colonias y nos piden que le pongamos tableros, que las pintemos, que echemos a andar los jueguitos. No nos piden más que eso. Perdón. Creo que aquí traigo una lista más grande que la que traen ustedes. Traigo como 120 canchas, traigo las unidades deportivas en total abandono, que es Gómez Morín, Villasonora, Chibuta, Mascareña, que no hemos podido llegar por falta de recursos. Incluso les pido, por favor, que apoyen el deporte. Créanme que en la mesa ayer estuve, pusimos una portería jugando ahí con el alcalde, los niños se volvieron locos. Para nosotros, ahí está el presidente que jugó con ellos. Apoyen al deporte, por favor. Créanme que aquí tienen como hijo del alcalde un equipo de trabajo. ¿Se acuerdan cuando vivimos en campaña? Cuando estuvimos en la 5 de mayo, cuando peleamos el voto. Entonces, ahora llegó el momento de cumplirles. Al pueblo le vamos a cumplir. Muchas gracias. Sí, de hecho, no solo el béisbol. Sí, esa es mi pasión, la de mis hijos, es lo que juegan. Y creo que no nada más el béisbol. Tenemos calidad para ir mucho más lejos de lo que hemos llegado. Tenemos niños de emocionales, que han ido a mundiales y con muy poco apoyo, con muy poco recurso. En esta ocasión se está apoyando el deporte. Yo creo que es de lo que más apoyo ha tenido. Yo le doy lata al Báez y el Báez al Prezi y ahí estamos apoyando a los niños, a los jóvenes. Y al oficial mayor que también nos sale de ahí el Báez, ¿no? Entonces, necesitamos un poquito más de parte de ustedes como diputados, que son los que pueden gestionar. Apoyos para espacios. Necesitamos muchos espacios. Tenemos, voy a hablar con Luis de Báez del béisbol, tenemos un campito donde ellos juegan, 34 equipos. No nos damos abasto. Siembran el pasto y a menos de 15 días ya no sirven. Entonces, necesitamos espacio, necesitamos apoyo para todos esos niños. Y yo hablo del béis, pero el fútbol está igual, el básquetbol está igual. Todos los deportes. Necesitamos mucho atletismo. Atletismo, tenemos una pista muy hermosa. En la mesa. Con muy poco, muy poco lo han utilizado. Necesitamos que se rescate todo ese, que tenga seguridad principalmente la mesa. ¿Por qué? Porque le metes algo a esa pista y al ratito ya no está. Pones tableros y se los roban. No se vale. Entonces, necesitamos que nos apoyen en cuanto a eso, tener más espacios y tener la seguridad para esos espacios. Tenemos muchos niños que quieren hacer deporte y que necesitan hacer deporte. Es una necesidad del deporte. Si queremos que estén lejos de las drogas y de la vagancia, necesitan ser en el deporte. Entonces, les pedimos mucho apoyo en eso y muchas gracias. Gracias.